Buenas tardes amigos de Cash22, muy buenas tardes. Como no había chance de grabar en las salidas a pescar, me trajeron este carrete ahorita por un problemita que tuvieron con, no con el carrete, con la linea, se les empropeló la linea y perdieron mucho, entonces quieren que les llene la linea. Sin embargo, al traérmelo, al agarrarlo aquí, me di cuenta de que esto está bien flojo. A ver si ahí se alcanza a apreciar. Esto está bien flojo. Entonces, esto hay que estarlo checando, todo tu carrete está lleno de diferentes componentes que están apretados por medio de un tornillo y una tuerca, y todo eso con el uso obviamente puede aflojarse. Entonces, esto no pasó en una salida, esto es uso de varias salidas. Esto hay que apretarlo, si no vas a terminar dañando todo, hasta quebrando el perno y el tornillo, o perdiendo esta pieza. Entonces, hay que ponerle atención a ese tipo de detalles. Y eso pasa, en su mayoría, por una mala postura al estar peleando un pescado. Déjenme, me paro para ver si puedo explicar aquí esto. Uépale. Miren, aquí les traje estos para mostrarles otros problemas que ha habido de ese tipo. Cuando yo estoy pescando, estoy así, estoy peleando el pescado y hago esto. Subo y jalo y es una combinación de trabajo, de repartir la presión a la fuerza entre tu caña y tu carrete. Entonces, mucha gente tiende a hacer esto, a estar de lado. O a veces, peor tantito, hasta le hacen así o le jalan de lado y están así. Al estar haciendo esto, inconscientemente le recargan peso a la palanca y empiezan a causar esto de aquí. La quiebran de aquí, la quiebran de aquí o la dañan, la quiebran de aquí o hacen, o provocan un desgaste ahí. Entonces, esto es solo por una mala postura. ¿Por qué? Porque inconscientemente estás recargando tu peso aquí y haciendo palanca hacia abajo. Entonces, eviten esto, eviten esto. Y si lo hacen, pongan atención a que esto debe girar suave cuando el momento que ustedes bajan la caña, giran suave y no forcen esto. Entonces, les voy a decir qué son las cosas que pueden pasar cuando cometen ese error de poner la caña así. Ahí les va. Este, pues, se aflojó de aquí y estuvieron a punto de perder esta pieza. Lo bueno es que no se perdió. Miren. Este es un carrete mío. Yo tengo como unos cinco años, creo. Este está normal, pero chequen este juego aquí. Al cliente que estuvo usando este carrete, le estuve diciendo varias veces, endereza tu caña. Pero tenía la maña de pelear el pescado así. ¿Por qué? No sé. Entonces, ese desgaste, ahí me lo provocó él. Voy a tener que cambiar la bolita. Lo quise apretar y hay un tipo de desgaste en el perno ahí o no sé si en el aluminio. Pero total, el carrete se puede usar así y todo, pero pues no debe de estar así. Ahorita se los voy a comparar contra otro carrete de esta misma marca que no tiene ese problema. Bueno, ahí ven ese juego. Este es el mismo carrete. Si se fijan, no hay nada de juego ahí. Nada de juego, todo está bien. Ahora fíjense en este otro carrete. Curiosamente, el mismo cliente me puso esta bronca. ¿Qué le notan? Chequen la posición de las palancas. Chequen cómo este de aquí, esta palanca está doblada hacia adentro. ¿Se fijan? Entonces, imagínense la cantidad de fuerza que tuvo que estar haciendo recargando su peso. Recargando su peso aquí. Para provocar este doblez ahí. De suerte no pega ahí, de pura suerte no pega ahí. Y puedo todavía usar este carrete. Esta la puedo quitar y tratarla de enderezar. Pero pues son cosas que se pueden evitar con una simple correcta postura al pelear un pescado. La caña va así. Si tu carrete jala para allá, pues te jalas tú también. Pero no tienes por qué estar haciendo así, ni así. Ya me enojé, dijo el otro. Este es un sufrimiento para nosotros los que nos dedicamos a los charters. Como en mi caso, que yo pongo el equipo. Porque los clientes nos dañan mucho equipo. Obviamente lo hacen sin la intención. No saben usarlos apropiadamente. Pero pues nos termina costando a nosotros. Déjenme les traigo otro. Chequen. Aquí está un Shimano TL-30. Si se fijan, ya no es la palanca original. ¿Por qué? Porque me la quebraron. A este le pasó exactamente lo mismo. Me dejaron sin palanca. Entonces, olvídense de estar peleando un pescado con el carrete así. Manténganlo recto. Y si el pescado gira un poquito, pues ayúdense con el ángulo correcto y enderecenlo. Si el pescado gira hacia allá, giren su cuerpo y siempre de frente al pescado con la caña. Siempre. Así. Obviamente si en un momento es así, no pasa nada. Pero si te avientas toda la pelea así, vas a terminar provocando todo este tipo de problemas. Y vas a dañar tus equipos. Ok amigos, video cortito. Saludos y espero les sirva. Buena pesca para todos.